El Aera Digital, donde las diferentes plataformas concentran a miles de figuras y a miles de seguidores, el Martín Fierro Digital tuvo presencia de Arroyito de la mano de Sebas Colasso y de Ángel Pizzi el Angelito. En la noche del sábado primero de abril en Neuquén, se llevó a cabo la entrega de los premios edición 2023, destinado a premiar al más variado universo de las redes sociales, donde se puede encontrar la más amplia gama de personalidades y desconocidos que presentan sus contenidos. En el caso de Sebas Colasso participó del premio a contenido de entretenimiento en TikTok, junto a Renata Blasevich, Sebas Colasso, Martín Dardik y Sebi Manzoni, donde la ganadora fue Martu Morales. Por el lado de Ángel Pizzi en su canal El Angelito, en mejor contenido de entretenimiento en YouTube, junto a Marti Benza, Kofi TV y Benja Calero, donde la ganadora fue Bendita Previa con la conducción de Franco Cacela.